Música Un indígena arhuaco aspira a ocupar una curul en el consejo de Valledupar. Ramón Villafañe desea trabajar por los miembros de su comunidad que habitan en la zona rural. Muy buenas a todos, en este momento agradeciendo a todos y a todos, quiero decirle a mis vecinos, a mis pueblos vallenatos, que soy Ramón Villafañe, joven arhuaco, líder al servicio de mis comunidades. Quiero manifestarles también, fui escogido desde la Madre de Naturalezas para que yo sea voz del territorio y no simplemente de mi espacio, sino que a todo municipio de Valledupar. Pues yo quisiera invitar a todos los habitantes del pueblo vallenatos para que se sumen en estos nuevos proyectos, que es la protección de los medios ambientes, que es fundamental para todos. Invito también para que el 29 de octubre me apoyen en el partido político ASI número 3. En los últimos 10 años me he desempeñado en el trabajo de ser liderazgo, pero dentro de esos ser liderazgo siempre he estado en acompañamiento con los demás líderes, los mamos, incluso las autoridades tradicionales, los miembros, he estado frente a ellos resolviendo cosas que toca que resolver. Porque es que en el territorio hay cosas que pasan, que es la anomalía que no cabe dentro de nuestras culturas. Bueno, tú hablaste de una propuesta ambiental. ¿Cómo ha sido la vida de los indígenas que están radicados aquí en el municipio de Valledupar y cómo el pueblo arhuaco ha protegido la naturaleza? A pesar de las situaciones que pasan, creo que en este momento hay un reflejo muy grande porque el pueblo arhuaco siempre nos caracterizamos porque somos el guardián de los bosques, guardián de la Sierra Nevada de Santa Marta, somos de los que hemos hablado siempre y siempre estaremos hablando de la protección de medios ambientes, porque es que es fundamental para todos y creo que hasta el momento tenemos el río más bonito, digamos así, que estamos beneficiando más de 100 millones de habitantes que vivimos alrededor de la sierra. Quisiera invitar a todos los habitantes del pueblo vallenatos para que el 29 de octubre, reiteros, a marcar el partido ASIS número 3 y sumarse en este nuevo reto del proyecto a la conservación y así para extender las vidas.